Rojos del México, juego y medio de Acereros del Norte y también atrás por un juego de Saltillo y Sultanes de Monterrey. En estos momentos el roletazo hacia la tercera base del 5 al 4, 3. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Así es que amigos aficionados, doble play. Relampagueante jugada del equipo de los Pericos, solamente una carrera, 4 atrás y media, 3 por 2 ganando el equipo de casa. Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!